Yo lo que me voy a centrar sobre todo son en las responsabilidades y obligaciones de los productores de aparatos eléctricos y electrónicos y distribuidores. Muchas de ellas en lo que se refiere a cuáles son las obligaciones en cuanto a la recogida, suministro de información, se han ido detallando y avanzando en anteriores presentaciones. Intentaré ceñirme a lo que sea complementario. En primer lugar, lo primero que tendríamos que hacer sería aclarar que es un productor de aparatos eléctricos y electrónicos. Es cualquier persona física y jurídica que es el responsable de la primera apuesta en el mercado estatal de aparatos eléctricos y electrónicos. ¿Quiénes son? Pues los que fabrican aparatos eléctricos y electrónicos y los comercializan bajo su marca. O los que los comercializan, aunque los fabriquen otros, bajo su nombre o su marca. Los importadores, independientemente de cuál sea la marca, es decir, son responsables de la primera apuesta en el mercado, independientemente de cuál sea el canal de venta. Y la venta de aparatos eléctricos y electrónicos por medios de comunicación a distancia. Medios de comunicación a distancia, pues no sé, son de cualquier tipo, es un poco la duda que me he entrado, solo los que parten importación, pero bueno, es un tema que ya iremos aclarando más adelante. Lo que tenemos nosotros registrado en el País Vasco es que existen 121 productores de aparatos eléctricos y electrónicos. Hoy en la sala creo que hay un único productor de aparatos eléctricos y electrónicos domésticos y sí hay uno de aparatos eléctricos e industriales. Aquí lo que es cierto es que mucho del peso de los fabricantes de aparatos eléctricos son industriales, que es una de las, dado la alta componente industrial que hay aquí, sobre todo el peso que tiene la máquina herramienta en el tejido industrial del país. Bien, a estos productores de aparatos eléctricos y electrónicos, al principio del Real Decreto, del articulado, se dice cuáles son sus responsabilidades en el artículo 4, que es lo que vamos a extendernos en los siguientes momentos. Y sus obligaciones son financiar la recogida separada, el transporte y el tratamiento respetuoso con el medio ambiente de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos domésticos y profesionales. Eso por una, financiar. Ya hablaremos cuál es el alcance o iniciaremos o daremos las pautas no muy detalladas de cuál es el ámbito en el que intervienen en la financiación y la manera de hacerlo. Por otra parte, otra de las obligaciones o las responsabilidades del productor de aparatos eléctricos y electrónicos es cumplir las obligaciones de información en esta materia. Hay mucha información. Hemos hablado de la información que hay que suministrar a los distintos agentes que intervienen en la gestión de los aparatos eléctricos y electrónicos a la hora de reutilizar, recuperar, descontaminar esos aparatos eléctricos y electrónicos de los componentes que sean peligrosos y luego, por último, facilitar las labores de reciclado. Y luego, otra de las responsabilidades que tienen es, cuando intervengan en la organización de la gestión de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, cumplir con los objetivos de recogida, de preparación para la utilización, reciclado y evaluación, como hemos dicho recogedores o como los gestores. Cuando ellos intervienen y establecen sus redes, pues les caen los mismos objetivos, además de los que ya tienen por ser productores o responsables de la primera apuesta en el mercado de aparatos eléctricos y electrónicos. Bien, entramos ya a relacionar cuáles son las obligaciones en concreto. Y en este sentido, pues siempre hemos estado mirando, vamos a decir, aguas abajo de la comercialización del aparato eléctrico y electrónico. Es decir, cuando se ha fabricado, cuando se ha consumido y ya queremos cambiarlo o sustituirlo por otro o gestionarlo como residuo. Siempre hemos estado mirando, siempre aguas abajo en ese proceloso río de la gestión de los residuos. Solo vamos a mirar un poco aguas arriba. ¿Cuáles son las obligaciones de los fabricantes de aparatos eléctricos y electrónicos? Pues muchos tienen que ver con el diseño, es decir, diseñar un aparato para alargar su vida útil. A veces parte de la corta vida útil de determinados aparatos eléctricos y electrónicos la tenemos los consumidores, que queremos estar a la última. Somos esclavos de lo que se habla del progreso, sobre todo tecnológico, que ya dijeron por allá de los años 60, de que si cada año se iba a doblar, entonces enseguida nos quedamos atrás. Por una parte somos consumidores, que esa es nuestra parte mala, y por otra parte somos ciudadanos, que esa es nuestra parte buena. Entonces quizás a veces tengamos que apelar a nuestra parte ciudadana más que a nuestra parte consumidora. Otra de las obligaciones que tienen es diseñar aparatos eléctricos y electrónicos reutilizables, desmontables, irreparables, que permitan, por una parte, alargar la vida útil de estos aparatos, y por otra parte darle una segunda vida. Y luego, pues, oye, nuestra parte ciudadana, pues que se vea también satisfecha diciendo, joe, estamos poniendo algo de nuestra parte por hacerlo. Independientemente de que nos obligue el decreto, que entiendo que nos obligará más como consumidores que como ciudadanos, pues tenemos otra visión de las cosas. Hay una parte transversal en el diseño de aparatos eléctricos y electrónicos, pues, aplicar las previsiones del diseño ecológico, hay una norma de ecodiseño, que se refiere a aparatos que consumen energía, que les cae plenamente a este tipo de aparatos, no está en este decreto, se cita, pero bueno, hay una importante labor ahí que desarrollar en el impacto que generan estos aparatos durante su fase de uso. Simplemente, ya sabréis que, pues, desde la Viceconsejería y en IOVE, pues, tenéis apoyo a las empresas en materia de ecodiseño. Desde IOVE, pues, ha sido uno de los padres de la ISO de ecodiseño, padres y madres, más madre que padre, pero bueno. Y luego, por otra parte, que, pues, IOVE, pues, es el que tiene la responsabilidad de coordinar el BASC, ecodesign center, donde participan empresas trabajando precisamente en el tema del ecodiseño, de cómo nuestros aparatos son más eficientes desde el punto de vista energético, nuestros aparatos, cómo hacerlos más eficientes cuando se transforman en residuos, de manera que sea más fácil recuperar esos recursos que contienen esos residuos y sea todavía más fácil, pues, reintroducirlos en la cadena productiva. Aquello que la única alternativa que tiene es depositarlos en vertedero, pues, no vayan a vertedero, y en las que vayan a valorización energética, pues, que vayan en las condiciones más seguras posibles. Más obligaciones, aparte del diseño ecológico y también desde el punto de vista transversal, es cumplir las restricciones de uso de determinadas sustancias. Hay otra directiva de sustancias, en el anterior Real Decreto iban unidas, en este se ha optado, pues, por mantener la estructura de las directivas y separarlas, en los que, bueno, independientemente de que hay un montón de excepciones, pero ponen restricciones al empleo de determinados productos. ¿Qué ocurre? Pues, nos vamos a encontrar que estos productos quizás estén en aparatos que se han puesto en el mercado con anterioridad y entiendo, pues, que los fabricantes de aparatos, pues, deberían suministrar esa información, teniendo en cuenta que dado el decalaje de tiempo entre que se han puesto en el mercado y hay que gestionarlos, pues, esa información y el progreso técnico que corre de una manera terrible, pues, esa información, pues, la relevancia de esa información, pues, será bastante menor y no haya tanta dificultad para suministrar esa información a los agentes que al final van a tener eso entre las manos y sobre los que se van a depositar la responsabilidad también de reintroducir todos estos materiales recuperados en el circuito productivo. Bueno, otra de las obligaciones que recoge el Real Decreto es elaborar planes de prevención trienales, planes de prevención de aparatos electrónicos y electrónicos. Entiendo que los productores, a pesar de que hay pocos aquí, pues, están acostumbrados porque comercializan aparatos y los envasan. Entonces, pues, ya no suena algo de la mecánica de los planes de prevención que se utilizan en envases, tienen la facilidad o el engrase de que tienen unas normas técnicas, pero también es cierto que obliga a declarar al responsable de la primera impuesta en el mercado a cómo quiere que sea su, en este caso, aparato. Es decir, que sea reutilizable o no, que sea reciclable, que sea valorizable. No sé si los habrá compostables, pero bueno, que sabe nadie. Y, por último, pues, que lo único que quede es que sea eliminación. Y es en este plan, en esta fase de diseño del aparato, en esta fase en la que lo vamos a diseñar, lo vamos a comercializar, lo vamos a poner en el mercado, lo vamos a usar y lo vamos a gestionar como residuo. O sea, había un fabricante que diseñó sus aparatos eléctricos para que en vez de pie pudiesen ir tumbados en la fase de distribución para la venta. ¿Para qué? Para ganar espacio logístico. Pues esas informaciones también son útiles de cara a la gestión y del ahorro de costes logísticos en la logística como residuo. Es distinto que un frigorífico puede ir de pie, que puede ir tumbado, una lavadora puede ir de pie, puede ir tumbada, etcétera, etcétera, etcétera. Y, bueno, y luego, pues, bueno, todo este tema de prevención no se queda como una obligación. Nosotros pensamos que puede ser una oportunidad de competitividad a la hora de introducir aparatos eléctricos en mercados difíciles. Entonces, en otros foros, en otros ocosteos, unas de aquí, pues, en temas de residuos de madera, pues, hubo un señor que tenía una serrería de su abuelo con barras hasta las rodillas. Entre todos los trabajadores sumaban, pues, unos 15 dedos o así. Y lo que dijo es, no, yo quiero vender madera en Finlandia. Y cambió, él era ingeniero y cambió la filosofía de la empresa y de la empresa. Y ahora trabajan en sala blanca y todos tienen todos sus dedos. O sea, no hay ningún problema. Incluso, pues, su objetivo fue entrar en un porcentaje con una cota de mercado en ese mercado tan difícil. Y no solo lo consiguió, sino que lo superó. Y eso le valió para extender sus productos de venta en todo el mundo. Pues, entendemos que esto es una herramienta también válida. Teniendo en cuenta que la mayoría de los fabricantes, pues, ya no están, por desgracia, en la comunidad autónoma, ni siquiera en el Estado. Sino que son multinacionales que fabrican donde sean, etcétera, etcétera, etcétera. Y, bueno, pues, creemos que esta es una herramienta que puede incidir en que sean más competitivos. Tiene su parte negativa, que hay que ponerse a ello y que hay que darle. Y, bueno, pero puede ser una herramienta. Y esto también siempre hemos oído que, joder, es que fabricamos en Asia, no sé qué. Digo, bueno, tú, si pides una radio al fabricante chino, te va a traer un taladro, ¿no? Te traerá una radio con las dimensiones que tú quieras y con las especificaciones que tú quieras, con el envase que tú quieras y con las características que tú quieras. Y tú serás, y tú tendrás que supervisar tu proceso de fabricación si el producto se ajusta a tus especificaciones y si no, lo rechazas. O sea, quiere decir, el que se encargue fuera no es excusa para no intervenir en el diseño. Al final, la práctica que ha habido en la logística de los 90 es diseñar aquí que fabriquen fuera. Pero el diseño estaba aquí y los centros pensantes y donde se aportaba el más valor, que era el diseño, los productos de alta gama, pues seguía radicando en Europa. Bueno, hay otras obligaciones, otras obligaciones como son las de, bastante importantes, sobre todo por la trascendencia que tiene esta información, de inscripción en el registro integral industrial. Es decir, todo aquel que ponga aparatos eléctricos y electrónicos en el mercado tiene que estar inscrito en el registro integral industrial. Esto tiene una consecuencia inmediata, le van a dar un número. Y como dice el Real Decreto, nadie puede comercializar nada sin indicar cuál es su número de inscripción en este registro. Y no solo eso, o sea, la distribución no puede vender nada, ningún aparato que no esté inscrito en el registro. Y no solo eso, sino que tienen que indicar cuál es el número de inscripción en el registro. Es decir, cuando nosotros hagamos esa inspección a la distribución y pidamos, mándeme usted aquí los papeles de los aparatos que vende, y los veamos sin número de inscripción en el registro, pues es motivo de sanción. O sea, ver la importancia que tiene la inscripción en el registro. Todo el que quiera vender un aparato eléctrico y electrónico tiene que estar inscrito en el registro. Y no solo eso, tiene que suministrarle la información que requiere el registro, de aparatos puestos en el mercado, aparatos exportados, etcétera, etcétera, etcétera. Esa información se remite trimestralmente. En el decreto se abunda más en cuáles son los procedimientos concretos, qué ocurre con las correcciones, etcétera, etcétera, etcétera. Y su obligación también es mantener actualizada la información en ese registro industrial. Este registro, el depositario, si no me equivoco, está en el Ministerio de Industria. Entonces, pues ahí es donde hay que acudir para este registro. También estos aparatos tienen pilas, también está el registro de pilas en el Ministerio de Industria. Ya aprovechando que el pisorga pasa por el Valería, pues lo decimos también. Y luego, pues ya hemos dicho la obligación de incorporar. Y luego, pues bueno, todos los cambios que se den, de si, referentes a la gestión, de si se va a gestionar por un sistema individual, o estamos con un sistema colectivo, es también aquí el sitio donde se dice. Más detalle, está en el Real Decreto, creo que hay un anexo destinado a este tema. Y esas son las obligaciones que hemos dicho de cara a aguas arriba. O sea, antes de ponerse el aparato en el mercado, hay una serie de obligaciones que, si no las cumplimos o no trabajamos en ellas, pues difícilmente se podrá conseguir un 2, 3, 5% de objetivo de reutilización. Difícilmente se podrá conseguir el 85, 75% de valorización y reciclado. ¿Por qué? Pues porque si un plástico no se puede reciclar y el 80% de un aparato es plástico, que no se puede reciclar, difícilmente reciclaremos un 80%. Reciclaremos, pues, la parte de metales. Y lo mismo que hablábamos del registro. O sea, hemos hablado del cumplimiento de los objetivos. Pues el cumplimiento de los objetivos pasa por la información que está en el registro de aparatos eléctricos y electrónicos. Al final, no deja de ser el denominador. Con lo cual, sin esta información, si esta información no está actualizada y no es correcta, pues vamos, como bien ha dicho antes USUE, vamos a tener muchos problemas. Primero, para ver qué datos estamos trabajando, si son correctos, vamos a seguir teniendo problemas. Como ha dicho Begoña, pues cuando queramos explicar lo buenos que somos, nos dirán, sí, pero no cumples, o tus datos son malos, entonces, pues, tendremos que, en vez de coger aire, pues igual tenemos que sacarlo un poco. Y esto es importante. Y esto es responsabilidad de todos. Seguimos con las obligaciones que recaen sobre los responsables de la primera puesta en el mercado de aparatos eléctricos y electrónicos de los productores. Bueno, para ello, estas obligaciones se pueden cumplir, por decirlo de alguna manera, a través de los sistemas de responsabilidad ampliada del productor. Los sistemas de responsabilidad ampliada del productor, vendrá por aquí por la presentación, pues hay básicamente de dos tipos. Las hay individuales y las hay colectivas. Todos conocemos las colectivas, Ecolec, Coasimelec, todos los sistemas integrados de gestión que están. Y esto están los sistemas individuales. Sistemas individuales que son de varios tipos, que son, creo que son los específicos, no específicos, o selectivos, no selectivos. Es decir, si alguien se lo recoge, pone un sistema para hacerse cargo de los residuos de su marca, independientemente de lo que sea, o los que ponen sistemas individuales para recoger sistemas de cualquier marca, que es lo que ocurriría en el caso con uno. Vendo marca A, pero resulta que el que sustituye es marca B, lo recojo y lo gestiono. Y luego hay otros, puede, abre también la posibilidad para que se abran a otros tipos de sistemas individuales, se explican, se miran, se evalúan y se deciden. En principio, pues bueno, esos son los sistemas individuales y luego están los sistemas colectivos, que ya los conocemos más, pero bueno, independientemente de cuál es el sistema individual, o sistema colectivo, las principales obligaciones es, como hemos dicho antes, el cumplimiento de los objetivos por categoría y según sea doméstico o profesional y en cada comunidad autónoma, ya veis que los objetivos se detallan cada vez más de los aparatos que han puesto en el mercado. Esto, por lo general, lleva un proceso de asignar cuáles son las cantidades que les correspondería a cada uno, pero para eso tienen que estar funcionando las plataformas y la plataforma de información, perdón, el registro industrial por una parte y la plataforma para verificar si se ha cumplido la cuota de recogida. Es decir, no es que yo voy y he cumplido, sino siempre he valorizado el 45% de mis aparatos. No, no, si de un aparato, si cojo uno, valorizo el 45%, pero si pongo en el mercado una cantidad de 100 toneladas, pues tendré que recoger como mínimo las que me establezcan 45 toneladas a corto plazo y tendré que valorizar de esas 45 toneladas el 80%. Eso como mínimo, porque en teoría lo que hay que recoger es el 100% de lo que se pone en el mercado en función de cómo se establezca lo puesto en el mercado, en los cálculos, que también es complicado con los tres años, etcétera, etcétera, etcétera. Como veis, el tema de la información es bastante importante y para absolutamente todo, para determinar cuáles son las responsabilidades, para determinar si vamos bien o si vamos mal, y si vamos mal, pues en qué nos tenemos que meter para ir bien. Bien, aquí hablamos del alcance de las obligaciones de financiación de los productores. Podemos hablar, no sé si algo más se detalla afuera, pero bueno, las obligaciones de financiación de los productores pues van por financiar la recogida, transporte y tratamiento de raes domésticos depositados en las redes propias que se pueden instalar, en instalaciones de recogidas de las entidades locales, en la recogida de la distribución y con todo aquel que se haya llegado a acuerdos, pues gestores, entidades locales, distribución, etcétera, etcétera. Esas son las obligaciones. Luego hay posibilidades, posibilidades hay de ampliar más todo ese tipo de recogida. Decimos que es desde estos puntos, pues las posibilidades que tienen es de, mediante acuerdos, pues ir más allá, ir a la recogida a la puerta de casa, pues para que los raes no se vean abandonados en aquellas entidades locales que quizás no tengan los medios suficientes pues para recoger los aparatos eléctricos y electrónicos, etcétera, etcétera. Bien, también entre las obligaciones de financiación pues están los costes de gestión, que incluye no solo la gestión, sino todo lo que va asociado a la gestión, es decir, la identificación, clasificación, almacenamiento en instalaciones de recogida y adecuación de esas instalaciones de recogida al Real Decreto. Eso incluye pues lo que se tenga acordado con la distribución o se tenga acordado con los garbigones. Bueno, el garbigone es obligado, pues ahí es el garbigone que se establezca, pues deberían entrar ahí en la financiación. No voy a decir deben porque tendría que revisar el Real Decreto para ver si puedo decirlo. Entonces, de momento voy a decir deberían. El transporte hasta los centros de preparación para la utilización o instalaciones de tratamiento, las operaciones de preparación para la utilización o tratamiento específico para la eliminación. También hacen apartados a la gestión de los aceites que van con esos aceites industriales usados contenidos en los RAES y también hace referencia a las pilas contenidas a la financiación de la recogida y transporte de esas pilas para su extracción y su tratamiento posterior. Tengo aquí apuntado, con lo cual entiendo que va dentro de esta línea de financiación. Otros aspectos a financiar, pues financiarán la plataforma electrónica de gestión de RAES. Esa es una financiación compartida con el Ministerio, entiendo, con los productores y algo intervendremos. También nos tocará a las comunidades autónomas. Lo que creo que sí les toca a todos, Begoña, corréjeme si me equivoco, es la oficina de asignación de recogida de RAES, que sí les toca a ellos íntegramente. Me dice que sí, o sea que os toca. Y luego, por último, pues un aspecto tan controvertido en el anterior Real Decreto y que es de vital importancia como son las campañas de sensibilización. De sensibilización donde se dice, donde se debe decir o se debe informar al consumidor y al usuario de cuáles son las alternativas que tienen para gestionar los aparatos, cómo se deben gestionar correctamente los aparatos y en las entidades locales también, cuáles son las otras vías que les dan en caso de que no le quede más remedio que llevarla hasta el aparato. No vamos a hablar de suscribir las garantías financieras que les toque. Eso ya entraría dentro de lo que es el tema de las autorizaciones que tendrán que suscribir las garantías financieras. ¿Para qué? Para respaldar la financiación que les corresponde. Que sobre todo es que lo que tiene que hacer esta financiación es asegurar el cumplimiento de los objetivos y asegurar de manera que no se vea afectado por insolvencias, incumplimientos de las condiciones de autorización o disoluciones de los sistemas colectivos. Bueno, las modalidades son las que contempla la ley y la cuantía es un mecanismo, vamos a decir, mixto. Por una parte, viene dado por el objetivo mínimo que se establece desde el Ministerio con los datos del registro industrial y por otra parte, se le aplica el coste medio de gestión que se basará en costes medios reales. De esa información, tendréis que suministrarla bien por vía registro o vía memorias anuales o informaciones específicas para calcular este tipo de, 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 ahí, la cuantía de las garantías. Por último, decir también que, bueno, por último no, decir también que el Real Decreto lo que también establece es que, bueno, las administraciones tenemos la obligación de mantener la confidencialidad de la información. Y ya, si vosotros decís que esta información es confidencial, todavía, pues tenemos más, tenemos que ser todavía más, más cuidadosos, ¿no? En ese sentido, pues, decir a los productores que estén, que estén, que estén tranquilas, que somos administraciones responsables en ese sentido y sobre todo si nos lo advirten, pues todavía mucho más responsables. Bien, están las obligaciones de información. Ya hemos hablado que, pues, tenemos obligaciones de información a través de la plataforma electrónica, que esto va, pues, las memorias de gestores. También ha hablado, Sue, de, de, de la información, de, de que tenemos problemas de, de, de datos, sobre todo para, no sabemos, cuando trabajamos con los datos, trabajamos en, 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 o nos da la sensación en que trabajamos en las movizas. Pero esto no es solo de RAE, sino que es extensible a otros flujos de, de residuos. Y nos queda mucho camino, eh, eh, por andar. Y es un tema que, es importante. Estoy diciendo que es importante todo, pero es que el tema que, eh, que hemos hablado de, de, de la trazabilidad de los datos y de la información es importante, porque si no, el resto, pues, pues, eh, se nos queda colgando. Tenemos que ir corriendo detrás de los aparatos y, 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 y es más fácil hacer una primera carrera detrás de los, de la trazabilidad y de los aparatos que ir corriendo detrás de los, de los aparatos. Bueno, seguimos. Ya hemos dicho los timbas de sistemas que hay. Aquí en la comunidad autónoma, pues, eh, se autorizaban. Ahora hay que autorizar según la ley 22. Eh, aquí no hay ningún sistema integral de gestión que tenga su comunidad autónoma. Animarles a que pasen su sede social aquí para que les autoricemos. Les prometemos que seremos rigurosos, como siempre hemos ido, y exigentes. Entonces, entiendo que eso es un plus para, para, para los dos, que, que ganamos los dos. Y, eh, lo que deberían presentar es la solicitud en, en, de, de, de adecuación en seis meses, pero lo tendrán que presentar en su comunidad, eh, autónoma. A este, en este sentido, aunque no está recogido en el, en el, en el, en el, en el real decreto, y en el marco de los acuerdos, pues, seguimos con la intención de, 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 pues, lograr un convenio donde, pues, eh, por lo menos, eh, establezcamos unos mínimos a nivel de comodidad autónoma de cuáles pueden ser los requisitos mínimos de relación entre los distintos sistemas, independientemente de las obligaciones que haya de informar, etcétera, etcétera. Un tema que, eh, sobrepase la dimensión formal para que, eh, lograr un plus en la, en la consecución de objetivos, engrasar el sistema, eh, por lo menos, en el, en el País Vasco, que todos sepamos, más o menos, a nivel de País Vasco, pues, acordar hasta dónde vamos a llegar y que no sea en un marco mucho más grande donde quizás tengamos, o perdamos esa cercanía de relación, pues, de los puntos limpios con los gestores, particularidades que siempre las hay y, eh, sobre todo, pues, cuando se habla de financiar, ¿no? Pues, nosotros siempre hemos, eh, dicho, pues, que, eh, la financiación tiene que ser justa, es decir, que cada uno lo que efectivamente le corresponda soportar, independientemente de cuál sea el importe y que no pasemos por una tabla rasa que beneficie a unos y perjudique a otros y que los disuada de participar correctamente en el sistema y que favorezca a otros que digan, yo quiero participar, ¿por qué? Porque esto, pues, saco tajada. De lo, de lo, de lo, de lo que se trata, de lo que se trata ahí en este caso es que ganemos todos y no perdamos nadie. Bien, creo que me quedan siete minutos, si no me equivoco. Bien, eh, estamos aquí con las recogidas. Las recogidas son iguales que, eh, que lo que hemos hablado. La, eh, eh, pueden, eh, ir por, por las redes de recogidas con, con sus propios adheridos, con sus propias marcas, sistemas, eh, eh, colectivos, sistemas individuales. Lo que no he dicho es que los, eh, productores, pues, pueden acogerse a un mix de, de sistemas a la hora de hacer frente a la responsabilidad ampliada por la puesta en el mercado de sus aparatos eléctricos y electrónicos. Es decir, pues, pueden, eh, eh, adherirse a varios sistemas internos de gestión en función de la categoría de aparatos en el considero en que es más conveniente para la correcta gestión de sus aparatos y en otros, por el contrario, optar por uno o varios sistemas individuales si así lo requiere, lo requiere, lo requiere la, la, la gestión. Es una posibilidad que hable la ley, es una complicación, pues, para, 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 para gestionar, pero, bueno, es una puerta que está, eh, eh, abierta, eh, ahí. Y la recogida, pues, bueno, pues, ya hemos hablado bastante de recogida, no voy a pasar más por la, eh, recogida que pueden organizar los sistemas integrados de gestión. Es cierto que es un paraguas, eh, la distribución antes estaba bajo el paraguas de los sistemas integrados de gestión, ahora, pues, pueden ir un poco por, por libre, siempre y cuando, eh, eh, comuniquen. Lo único decir, sí, que los sistemas individuales, pues, eh, la única obligación que tienen de cara a tramitación administrativa es comunicar a la comunidad autónoma, pues, donde tiene radicadas, eh, la sede social, pues, en este caso sería el, 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 el productor. Es una obligación de comunicación. Hay muchos sistemas integrados de gestión por ahí que, que, individuales, eh, que están, sistemas de responsabilidad individuales que están funcionando, pues, el retorno de las impresoras, los tóner, bueno, eso es un tipo de componentes de impresoras, etcétera. Pequeño aparato que va por, por Seúr y por estos sistemas de paquetería, pues, que deberían, deberían por lo menos comunicar, eh, eh, que son sistemas individuales, pues, ¿para qué? Pues, para que podamos ir solventando las, eh, problemas que hay, sobre todo, eh, a la hora de acreditar la correcta gestión de, de los residuos, que es otro problema en este tipo de cosas, que aquí está, eh, eh, recogido con las obligaciones de entregar los albaranes contra la entrega de los aparatos eléctricos y electrónicos. Ya hemos hablado también que están los profesionales, eh, los profesionales, pues, pueden, eh, o adherirse a los sistemas, eh, eh, colectivos que ya están establecidos, que está, aunque es cierto que están pensados en la mayoría de los casos para aparatos eléctricos, residuos de aparatos eh, domiciliarios, y también pueden implantar sistemas individuales, que suele ser lo más corriente. Eh, eh, lo que tendrían que hacer sería comunicar para que, para que, para que estuviésemos al tanto de que también se están gestionando y que tuviésemos información sobre la correcta gestión de esos, de esos, eh, equipos. Y luego, pues, una nota referente a los residuos históricos. Esto es ya más, eh, 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 si lo diría, más relacionado con la financiación. Es decir, si son históricos, la obligación de financiar su correcta gestión es la del usuario poseedor que lo entrega para su, eh, gestión. Bien, en cuanto a los objetivos, ya hemos hablado bastante de los, de los objetivos. Es decir, que los sistemas, si participan en la recogida, les, les cae el cumplimiento de los objetivos. Y sobre todo, en la parte que hemos dicho, mirando aguas arriba. En el diseño, eh, eh, en la fase de diseño es muy importante de cara a que esos objetivos sean realmente conseguibles. Repito, que si no, si no diseñamos un aparato, pues para que sea reciclable, difícilmente conseguiremos los objetivos de, 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 de reciclabilidad. Aquí, bueno, pues establecen los objetivos por categoría, por redes domésticos o profesionales. Aquí siempre hemos pedido que se cumplan en la comunidad autónoma los objetivos. No solo eso, sino incluso por territorio histórico. Siempre hemos ido de la idea de que si en cada una de las unidades de actuación no se cumplen los objetivos, pues estamos cargando a otro el sobreesfuerzo de hacer lo que nosotros no estamos haciendo. Siempre hemos, eh, defendido esa, esa idea. Es decir, los objetivos no solo, a nuestro entender, no solo deben cumplirse en la comunidad autónoma, deben cumplirse en los territorios históricos y en todos y cada uno de los, eh, municipios donde se ponen en el mercado aparatos eléctricos y, y electrónicos. Pero esto es una opinión que no tiene mayor, eh, trascendencia. Bien, en cuanto a las obligaciones de los, eh, distribuidores, bueno, se me ha olvidado una obligación de los, vamos a decir, de los, eh, productores, que es que, eh, cuando las administraciones así lo requieran, tendrán que implantar sistemas de recogida o redas de recogida para determinados aparatos eléctricos y electrónicos que por sus características o peligrosidad o grado de cumplimiento de los objetivos, pues, se determine. Es decir, si hay un aparato que requiere de una vía separada de la vía general, pues, se podrá requerir y se puede implementar. Y no sería nuevo, pues, en un caso son los, eh, en bases de, de, eh, productos fitosanitarios dentro de lo que es la gestión de los envases que tienen su reglamentación específica, su sistema de gestión específico y su vía específica de recogida y, eh, eh, tratamiento. O sea, que no sería una cosa, eh, nueva, vamos a decir, en el ámbito de la gestión de los, de los residuos. En cuanto a los distribuidores de, de aparatos eléctricos y electrónicos, y apunto aquí para el comentario que han hecho antes de los servicios de atención técnica, pues, entiendo que el equivalente que contempla la ley para los servicios de atención técnica, en este caso de reparación, cuando no aceptan el presupuesto, aceptan el presupuesto, pues, sería encajarlos en la figura de distribuidor con sus obligaciones, eh, correspondientes, tanto de, de información, comunicación, eh, acreditaciones, etcétera, etcétera, etcétera. De momento es lo primero que se me ocurre, eh, después de darle una segunda vuelta de la pregunta y la respuesta que te he dado, como diciendo, bueno, eres un productor, ¿no? Igual encajas mejor aquí y seguro que con más tranquilidad, eh, no sé, a veces el pensamiento progresivo es bastante peligroso, ¿no? Pero bueno, pero bueno, vamos a dejarlo ahí. En cuanto a las obligaciones de las, de los distribuidores, pues, bueno, eh, eh, pues, reiterar que solo se podrán comercializar aparatos de fabricantes registrados, eh, que hay que colaborar en la conciliación a los usuarios, es decir, transmitir la información sobre las condiciones específicas de los aparatos, eh, eh, que los fabricantes acompañan a los aparatos de cara a su correcta gestión y a las precauciones que hay que, eh, tener, difundir, pues, las posibilidades que tienen de recogida, entre ellas, las que ellos van a ofrecer, hemos hablado de los, bueno, creo que más adelante aquí en la transparencia vienen de los, de los dos tipos que hay, de los de más y los de menos, y luego, pues, las posibilidades que tienen de llegar a, eh, eh, acuerzos, ¿no? Lo que sí tienen la obligación de la distribución es de emitir el justificante albarán de recogida de raíz y entregar al usuario, es decir, y en ese, en ese, en ese, en ese albarán de recogida, o cuando vayan a entregar, o cuando vayan a aceptar ese, ese aparato, el residuo de aparato eléctrico y electrónico en las condiciones, o uno por uno, cuando sean menores de cuatrocientos, o en el contenedor, o cuando vayan a cambiarlo al domicilio particulares, tienen que requerir al, al, al comprador si pretende entregar el RAE para la reutilización, es decir, le tienen, oye, lo quiere reutilizar, sí, o no, lo mismo que le pasaba al servicio de atención técnica, mira, estoy haciendo, eh, comparación, oye, te dice que sí, pues, tu obligación es mantener la integridad del aparato, o sea, mantener la integridad del aparato, como si lo estás suministrando, y como al final, quien retira el aparato es el que, normalmente, el que lo suministra, pues, ya sabe cómo mantener la integridad del aparato, porque en eso le va el, el, el negocio. Y luego, en el caso de que vayan a retirar el aparato de un domicilio particular, si el, el usuario dice que no lo quiere entregar, pues, tiene que requerir la renuncia a esta empresa, es decir, oye, no quiero entregarte el aparato, me firmas aquí, tacatán, y entonces, pues, el, el usuario se queda con el aparato, y, y, y bueno, nos tocará a nosotros en nuestra, como administración, el ver, eh, intentar ver dónde puede acabar eso. Bien, eh, los, los distribuidores de RAE, independientemente del resto de condiciones, pues, cumplirán las condiciones de recogida y transporte de RAE, luego otra cosa es que solo estén sometidos al régimen administrativo de comunicación, pero tienen que mantener la integridad del RAE, eh, tienen que informar si utilizan o no la oficina de asignación, ya se ha dicho, y luego tienen que incorporar las etiquetas de lectura electrónica de cara a la trazabilidad. Como hemos dicho, que las, todas, toda esta distribución, las plataformas logísticas en las que entra la distribución, están exentos, pues, lo mismo ocurre con los transportistas de aparatos eléctricos que transportan RAE en el marco de estos traslados dentro del ámbito de la distribución del aparato eléctrico y electrónico, es decir, la plataforma logística, al punto de venta, al domicilio, la ida y esa vuelta, ahí, está sujeto simplemente a comunicación e información. Información porque la distribución tiene que informar a la plataforma electrónica sobre los movimientos de RAE que ha hecho. Eso supone, pues, se informa a la plataforma, pues, se supone que ha cumplimentado el archivo cronológico y la memoria anual, etcétera, etcétera. Y luego, pues, nada más que decir en cuanto a los distribuidores de RAE, bueno, aquí lo que hemos venido diciendo antes de acuerdos, certificación, etiquetados, etcétera, etcétera. Y por mi parte, nada más, seguramente podríamos estar hablando mucho más tiempo sobre ecodiseño. Reiterar que la viceconsejería a través de la mano de IOVE pone a la disposición de las empresas mecanismos para trabajar en ecodiseño y en prevención en materia de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Estábamos aquí hace un mes en una costega, una de plásticos, hablando también de este tema. También había gente relacionada con los aparatos eléctricos y electrónicos, hay vehículos fuera de uso, y había aquí una famosa transparencia que al final lo que decía es que da igual que sea el mismo polímero, pero como se requieren propiedades diferentes en función del uso, de la funcionalidad de ese plástico, pues, no se puede mezclar mismos plásticos que proceden de distintos residuos. Ser pesado, que aquí tenéis apoyo y acompañamiento para caminar en ese camino del ecodiseño. Repito, que yo he sido padre y madre, madre y padre de la norma ISO de ecodiseño y que estamos a vuestra disposición para trabajar en ese aspecto. Gracias. 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 Gracias.